Hallar el 5% de 14780. Primero se coloca el 5%. Por acá, ponemos el 5 y como está con porciento, o sea con porcentaje, viene un 100 pero en la parte de abajo. Siempre, cuando esté con porcentaje, se coloca un 100 abajo. Ahora viene esta palabrita D. El D significa multiplicación. Ahora viene todo este número que lo colocamos justo por acá arriba. Ahora, 14780. Listo. Simplificaremos. Como vemos una multiplicación, podemos simplificar cualquier número de arriba con el de abajo. Primero se eliminan los ceros. A ver, abajo está el 100 que justo termina en 0. Arriba, ¿alguno terminará en 0? Sí, el 14780. Así que eliminamos un 0 que termina acá con otro 0 que termina por acá. Listo. Abajo el 10 sigue terminando en 0, pero arriba ningún número termina en 0. Así que ahora pasamos a sacar la mitad. A ver, abajo el 10 sí tiene mitad. Arriba, ¿alguno tendrá mitad? El 5 no tiene, pero 1478 sí tiene mitad porque termina en número par. Así que sacamos la mitad. Arriba y abajo. Siempre arriba y abajo. Mitad de 10, 5. Arriba la mitad de 1478. ¿Cuánto será? No te olvides que decir la mitad es como decir divídelo entre 2. Y la mitad sería 739. Listo. A ver, sigamos con la mitad. ¿Abajo el 5 tiene mitad? No, ya no tiene. Así que acá vamos con la mitad. Ahora sigue la tercia. ¿Abajo el 5 tiene tercia? No, ¿verdad? Porque el 5 no lo podemos dividir entre 3 exactamente. Ahora pasamos a la quinta. ¿El 5 tiene quinta? Sí tiene quinta. Arriba algún número tendrá quinta. El mismo 5 tiene quinta, ¿verdad? Y justo vean, como ya estaban iguales, pudimos haber eliminado de frente. Siempre que son iguales. 20-20, 60-60, 80-80, se pueden eliminar directamente. Así que, ¿quién es el único número que quedó? El 739. Y este sería el resultado. Entonces, el 5% de 14,780 es 739. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.